Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X. Que bueno amigos de YouTube, soy Slayer 360 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de Dragon Ball, entrenamiento de fuerza. Aquí abajo en la descripción les dejo la primera parte que subimos el día de ayer de las primeras misiones, desafíos de Dragon Ball. Esta sería la segunda parte. Desafío número 1, completa misiones de entrenamiento de fuerza, un total de 3. Ahora simplemente es hacer estas misiones que vamos a ver en este video. Y directamente este desafío nos desbloquea lo que sería la esfera del Dragon para desbloquear una ala delta. Desafío número 2, empuja rocas gigantes o roncos de pinos madereos, un total de 500. Vamos a hacerlo muy fácil y rápido. Vámonos a esta zona, de hecho recomiendo también la lista de juego Escuadrones. Y aquí vamos a encontrar distintos roncos de pinos madereos. Simplemente hay que darles con el pico y los vamos aventando. ¿A qué se refiere el 500? El 500 en realidad es 500 metros de distancia en el que tenemos que ir aventando los troncos madereos con el pico. Así es, como vemos se van desplazando y esto es lo que nos va contando. Así que en esta zona lo podemos hacer literal en un par de minutos muy fácil y rápido. Porque además en esta zona hay una buena cantidad de troncos de pinos madereos. Y simplemente hay que estarlos aventando con el pico. Como vemos ahí nos lo está contando. Y muy sencillo, cuando conocemos la mejor ubicación en un par de minutos vamos a completar este desafío. Sonaba algo complicado, sin embargo con la mejor guía de desafíos como vemos lo hacemos muy fácil y rápido en un par de segundos. Literalmente aquí en esta zona. Caigan en esta zona, no se compliquen. Desafío número 3. Destruye 10 objetos con un único Kamehameha. Ahora, lo que tenemos que hacer obviamente es conseguir un Kamehameha. Que hay distintas maneras de conseguirlo. La manera digamos sencilla sería irlo a comprar directamente en cualquiera de estas tres ubicaciones. En donde encontramos máquinas expendedoras. Sin embargo también hay otra manera muy buena sin gastar una sola barra de oro. Quédense flotando hasta que pase la primer tormenta. Y cuando empieza la primer tormenta empiezan a caer las cápsulas de Corp. Ahora, estas cápsulas siempre tienen lo que es el Kamehameha y también la nube voladora. Ahora, mi recomendación es quedarse en el aire a esperar a que alguna esté cercana a ustedes. O simplemente irse acercando. Conforme va cayendo, ahora sí nos acercamos y vamos a abrir la cápsula. De hecho también recomiendo la lista de juego escuadrones para poder realizar este desafío muy fácil y rápido. Una vez que ya tenemos el Kamehameha nos vamos a dirigir a la zona de caverna descontrol. ¿Por qué? Aquí es el lugar más sencillo para destruir 10 objetos. Lo podemos hacer en distintos lados. Yo lo hice por ejemplo en esta escalera. Pero en realidad hay muchas zonas aquí dentro de caverna descontrol en donde hay muchos objetos. Sobre todo cuando vean muchos objetos. Ahí es el momento correcto de aventar el Kamehameha. Y listo. Como vemos, desbloqueamos el desafío. Si no se quieren complicar, vayan exactamente a esta zona que les acabo de mostrar. Y listo. Lo van a poder realizar. Desafío número 4. Es un desafío por fases. Fase 1 de 2. Utiliza un Kamehameha para destruir un coche pequeño. Misma técnica para agarrar el Kamehameha o comprarlo directamente. Y ya que lo tienen, el coche pequeño es el coche convencional. Es este que están viendo. Simplemente le aventamos el Kamehameha. Y listo. Lo destruye muy, muy sencillo. Como vemos, ya desbloqueamos esta primera fase. Y esto obviamente hace que se nos active la siguiente fase. Fase 2 de 2. Utiliza un Kamehameha para destruir un trailer. Ahora, de hecho, recomiendo esta zona de pisos picados. Porque aquí podemos encontrar tanto el coche pequeño como también el trailer. Otra zona que también podría funcionar es Pueblo Pesqueo. Sin embargo, pisos picados es el más sencillo. Aquí, como vemos, está el trailer. Y nuevamente lo que tenemos que hacer es aventarle el Kamehameha. Y listo. Lo destruimos. Puede ser en una sola partida. Puede ser en distintas partidas. Son dos fases para este cuarto desafío. Pero muy sencillo cuando conocemos la mejor ubicación. Pisos picados. Vayan directamente con el Kamehameha. Desafío número 5. Nuevamente un desafío por fases. Fase 1 de 3. Inflige daño a oponentes en una misma partida. Un total de 300. Ahora, muchachos, les voy a mostrar la mejor técnica para realizarlos. Si se les llega a complicar, lo pueden hacer en refriega de equipos. Esa sería la manera más sencilla incluso. O bien también en cualquier partida convencional. Vámonos a esta zona que les estoy mostrando. Ya que aquí siempre aparece lo que sería el guante gancho. Ahora, una vez que ya tenemos el guante gancho. Vámonos directamente a esta otra zona. Sobre todo para agarrar armas, punición. Obviamente también ponernos vida. Que en esta villa la verdad es que hay muy buen loot. Esto porque obviamente necesitamos resistir. Pero también podemos agarrar un vehículo para movernos. Esto simplemente es para movernos rápido en el mapa. ¿Por qué nos vamos a mover rápido en el mapa? Porque podemos hacer este desafío con lobos. Así que mi recomendación es buscar a los lobos. Sobre todo en las zonas alrededores de lo que sea los Jonesy. Las ruinas arruinadas. Toda esta zona está llena de lobos y los lobos nos va a estar contando. También si llegan a ver un tiburón, los tiburones también nos cuentan. Los jabalís no cuentan, muchachos. Esto nos va a desbloquear la siguiente fase. Inflige daño a oponentes en la misma partida. Un total de 600. Y finalmente la tercera fase, un total de 1000. Puede ser obviamente también con enemigos convencionales. Les repito, si se les llega a complicar también lo pueden hacer en refriga de equipos. De hecho sería una manera muy, muy sencilla. Pero si no, simplemente estén jugando. Van a ser tres fases y van a ser tres partidas distintas. Porque cada fase va terminando en cada partida. Y listo. Muy sencillo cuando conocemos la mejor técnica. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Slay y Recenta en todos lados. Facebook, Twitter e Instagram. Esta fue la guía completa de misiones de Dragon Ball. Entrenamiento de fuerza que digamos que sería la segunda parte. Diario se están subiendo desafíos de Dragon Ball aquí en el canal. Para que estén al pendiente, suscríbanse, dejen un like. Y sin más, nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias.